¿Cuál es el truco para ahorrar, invertir y que te quede algo para comer? Si te dijera que puedes ahorrar y aún así disfrutar de tus gustos personales, ¿qué me dirías? ¡No lo creo! Pues para eso tienes la regla 50-30-20. Imagina tus ingresos mensuales divididos en tres partes. Primero, el 50%. Eso va para tus necesidades básicas. Comida, alquiler, facturas... Necesidades. Luego, un 30% va para aquello que te haga feliz. El nuevo juego del Zelda. El concierto de Coldplay, la cenita con los amigos. Eso se cubre aquí. Y lo último, el 20% restante, eso va para tus ahorros. Listos para generar intereses y crecer. Y lo más importante, lo apartas automáticamente nada más entra tu salario. Y así ni siquiera te das cuenta de que se fue y puede haber una parte invertida para que te genere beneficio. Pero recuerda, la clave es la constancia. Puede sonar muy fácil en la teoría, pero se necesita un compromiso en la realidad. ¿Y tú qué método utilizas para ahorrar y seguir comiendo?